hola qué tal chicos y chicas de youtube cómo estás estamos aquí con este nuevo vídeo en donde vamos a traerte el desempaquetado el unboxing de estos preciosos audífonos de la marca master innovation innovación que se vive y bueno son unos audífonos con esta apariencia de zombies para aquellos amigos amigas que les gusta este tipo de audífonos con unos zombies ahí sacando la lengua enseñando los dientes y bueno pues vamos a desempaquetar los vamos a ver qué tenemos aquí adentro y bueno pues vamos a quitar esta etapa y simplemente los alzamos esto es todo lo que traen los audífonos el plug y bueno aquí tenemos unos controles que es el control de volumen y el control de los manos libres estos audífonos se son giratorios y lo que me gusta es que tiene esta parte metálica que hace que no se rompan no se truenen y ya simplemente te los los conectas ya sea tu terminal a tu teléfono y listo a disfrutar son unos audífonos que tienen aquí unas almohadillas simplemente no las ponemos y listo a disfrutar de toda la música y bueno qué más tenemos por acá tenemos aquí pues unas instrucciones y bueno pues aquí pues algunas posibilidades son las cuales nos podemos conectar nos indica aquí que no son contra el agua no utilizar el volumen demasiado alto por largos periodos de tiempo y pues simplemente pues son compatibles con todos los tabletas ipod ipad reproductores mp3 mp4 así es amigos así que si te gustó este desempaquetado este unboxing dale un súper poderoso y un buen like a este vídeo ya que me dará gusto de saber que te está gustando este tipo de contenido en el canal si no estás suscrito pues qué esperas amigo suscríbete a mi canal ya hagamos más grande esta comunidad espero que tengas un excelente día tarde o noche y nos estaremos viendo y escuchando en un próximo vídeo chao papá